Desde la dirección del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de San Gil, se hizo la convocatoria para que este martes los sanjileños se vinculen a la celebración eucarística de solidaridad con los retenidos por las FARC. La misa se oficiará en la Catedral. Una de las instrucciones que he recibido por parte de la Administración Municipal en cabeza del señor alcalde es que no se va a realizar marcha, tal como creo que está contemplado en algunos municipios del país. Sin embargo, se va a celebrar una eucaristía el día martes, mañana, a las 12 del día en la Iglesia Catedral de San Gil. La invitación es a que las personas que nos acompañen porten una camisa blanca, preferiblemente, se pueden ir de blanco completamente, esto como una manifestación al no secuestro. Además, se oficializó el encendido del alumbrado del Parque La Libertad, la Catedral y la Alcaldía, previsto para el miércoles 7 de diciembre, donde el evento contará con algunas presentaciones artísticas del Instituto. Este evento lo está realizando la Electrificadora de Santander con sus patrocinadores, la colaboración, la coordinación del Instituto de Cultura y Turismo de San Gil, ya que nosotros estamos brindando para entretenimiento de los angileños, vamos a contar con un grupo de danzas, un grupo posiblemente de una papallera, y pues estamos invitando de verdad a todos los que quieren asistir, ya que la Electrificadora con sus patrocinadores va a realizar rifas y sería interesante para pasar una noche en familia. El funcionario a la vez hace claridad que la institución no está promocionando ningún tipo de llamadas para ofrecer rifas ni sorteos. He recibido llamadas de personas, las cuales están denunciando que hay ciertas personas que están llamando a las casas a nombre del Instituto de Cultura y Turismo del municipio, diciendo que son ganadores de ciertas rifas, de ciertas cosas, la verdad el Instituto en estos momentos no está realizando ningún tipo de llamada, entonces lo que queremos advertir es que posiblemente se trate de estafadores. El titular de Cultura y Turismo alerta a la comunidad para que no sea víctima de llamadas, y a la vez se tomen las medidas preventivas del caso, presentando ante las autoridades respectivas las denuncias.